Vamos arriba Soy un fugitivo por dedicarme a lo prohibido Pero lo que hice lo hice por los míos Para que mi vieja no pasara frío Por buscarme el efectivo me metí en todos los líos Y ahora el barrio está encendido por mí La poli preguntando por mí Diles que no, que no me conocen Que nunca llegaste ni a escuchar mi nombre Por el secreto que a mi vida esconde Clandestino, no cual no sé dónde Espero que entiendas y me perdones Y si me alejo por estas razones Vamos arriba Soy un fugitivo por dedicarme a lo prohibido Concepción del lugar Soy un fugitivo por dedicarme a lo prohibido Pero lo que hice lo hice por los míos Para que mi vieja no pasara frío Por buscarme el efectivo me metí en todos los líos Y ahora el barrio está encendido por mí La poli preguntando por mí Diles que no, que no me conoces Y que nunca llegaste ni a escuchar mi nombre Por el secreto que a mi vida esconde Clandestino, no cual no sé dónde Espero que entiendas y me perdones Que si me alejo por estas razones Todos los fugitivo haciendo palmas ¡Epa! ¡Ey, la rumbia! ¡Epa! 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 ¡Estúcomando Barnet Hip conductando Kun! ¡Epa! ¡Ena rumbia! ¡Epa! ¡Epa, M Stephanie! ¡Epa! 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 ¡Epape! ¡Epabe! ¡Epa! 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 perseguidos de tanta porquería, llegamos al baile, empezamos a tomar, las tumbas mamaditas se ponen a bailar, los rellugos se la pintan, las garras vinibas, todo el mundo se unió la banda arranca y a bailar, todos se ponen a tomar, las palmas de los cumbieros que están de coda en este lugar, la banda arranca y a bailar, todos se ponen a tomar, las palmas de los cumbieros que están de coda en este lugar, y quieren bailar, y quieren tomar seguimos los cumbieros con las palmas, haciendo palmas, haciendo palmas, para la gente del barrio Malvinas de Concepción del Uruguay, vamos arriba, Monterrey, vamos Un, dos, un, dos, tres Vámonos con las palmas, ven arriba, haciendo palmas Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos, me enamorado, me enamorado, me enamoré Perdona si te hago llorar, perdona si te digo yo adiós, como decirle que te amo, como decirle que te amo Si me ha preguntado, yo le dije que no, yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo, a ella la quiero y a ti te he olvidado, pero si tú quieres Ya seremos amigos, ya seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado Ya no te ayudó, ya no te asume, ya no te asume, aún imposible Que ya no te hagas Que hagas más años Ya murió Todos los judíos con las manos Y la viva siendo buena Que personaje Y la viva siendo buena